Hoy vamos a hacer el unboxing de un televisor básico de 32 pulgadas, pero vamos a parar aquí por un segundo. Algunos se estarán preguntando por qué hacer un unboxing de un televisor básico en pleno 2024. Otras preguntarán qué tan bueno o son útiles estos televisores básicos y si deberían adquirir un televisor básico hoy en día. El hecho es que no todo el mundo tiene el dinero para comprar un televisor inteligente. Y curiosamente, hay televisores básicos muy buenos en cuanto a la resolución de imágenes, digamos. Hola YouTube, bienvenidos a mi canal y para aquellos que regresan es bueno tenerlos de nuevo. Soy Shibab, si en este video vamos a ver el televisor básico marca Hyundai de 32 pulgadas. Pero no solo eso, vamos a ver cómo podemos aprovechar al máximo cualquier televisor básico, incluyendo este, y ahorrando algo de dinero al mismo tiempo. Si tienes más preguntas después de ver este video, déjelo en el área de comentarios. Y si quieres conseguir alguno de los equipos que se mencionará en este video, consulte los enlaces en la descripción. Recuerda, este es un canal de Unboxing Tutorial. Lo que usted puede saber es posible que otros no lo sepan y estamos para ayudarnos. Hablando de las características generales que nos muestra en la caja, se trata de un televisor básico de 32 pulgadas LED HD. No es Smart y viene con una resolución de 1366 x 768. El modelo de este televisor es HLSH32A. La caja también nos señala que viene con HDMI y USB 2.0 por este lado. No hay información adicional en este lado ni en este lado. Y la información por el lado de atrás es el mismo que la información que está aquí en el frente. No hay nada extra. Es una caja bastante simple. Así que sin más preámbulos, procederemos con el unboxing y el review. Y si tanto quieres un Smart TV pero no cuenta con lo suficiente para adquirirlo, veremos cómo convertir este televisor básico en un televisor inteligente al final. Al abrir la caja tenemos los siguientes. Las bases, un paquete con los siguientes, una guía de inicio, todo en español. La garantía. Tornillo para fijar la base o fijar los soportes. Un cable de alimentación desmontable que facilita guardar nuestro televisor. El control remoto viene con dos baterías AAA. Y finalmente el televisor. De una vez procederemos a instalar la base o soporte del televisor. Lo primero es colocar el televisor sobre una superficie plana pero con la cara hacia abajo para poder trabajar con comodidad además de evitar algunos riesgos. Siguiente, vamos a insertar las bases en las áreas especificadas en la parte inferior del televisor. Para ello necesitamos tener a la mano los tornillos y dependiendo del cabezal necesitaríamos un destornillador plana o de estrella. Y finalmente nuestros soportes o base. Para proceder a instalar las bases en el área especificada en la parte inferior, primero asegúrese de distinguir entre la izquierda y la derecha de la base y entre el frente y la parte posterior de la base. Debe tener R para derecha en una base y L izquierda. Izquierda en el otro base. Y ese mismo debe coincidir con la etiqueta L o R en la parte inferior del televisor. Finalmente utilizamos las guías y sigue la dirección de la flecha. Ejemplo, el lado L nos muestra la flecha hacia abajo. Indicando que esa es la parte más larga de la base que debería estar enfrente del televisor. Otra forma de saber la dirección en donde debería ir la base es que la parte de esta base que debe mirar hacia el frente del televisor normalmente es más larga que la parte trasera. Puedes usar cualquier cosa para una medida aproximada. No necesitas exactamente una cinta métrica para medirlo. En nuestro caso, usando el destornillador de un punto a otro tenemos esto. Ahora, si comparamos con el otro lado de la base, podemos ver fácilmente que la otra parte es mucho más corta. Lo que quiere decir que esta parte más corta es la parte que mira hacia atrás. Alínea los orificios para los tornillos y asegúrese de atornillarlos firmemente. Vamos a hacer la misma cosa con la parte derecha. Utilizando esta guía, acuérdense que eso quiere decir que este punto debería mirar hacia el frente. Hacia el frente del televisor. Usamos nuestra guía. Finalmente, pruebe para asegurarse de que las bases estén firmemente instaladas. Ahora que el televisor está listo, veamos algunas características generales del televisor. Aquí al frente tenemos dos altavoces internos. En el medio, un botón para encender manualmente el televisor y justo al lado, un receptor LED. Por un lado están los puertos, lo cual es una ventaja porque es más fácil de alcanzar en comparación con algunos televisores con puertos en la parte inferior del televisor. Hay una entrada AV para recibir señales de audio y video de dispositivo AV como DVD, algunos equipos de sonido viejo. Hay dos puertos HDMI, una salida de audio, un coaxial para conectar a una antena o suscripción por cable y solo un puerto USB. Por el otro lado tenemos el puerto para conectar el cable de alimentación. El mismo se alimenta a través de 110 voltios. El cable es desmontable, la cual es una ventaja especialmente al desembalar o mover el dispositivo. Y si quieres montar el televisor en la pared, las medidas visas son 100 por 100 milímetros o digamos 10 por 10 centímetros o 4 por 4 pulgadas, según el sistema métrico de su país. Pongamos el televisor en funcionamiento, revisemos la resolución, veamos cuánta energía consume y algunas funcionalidades del televisor. Pueden ver por aquí cómo enciende la luz LED al encender el televisor. Con el televisor apagado no hay consumo de energía, pero al encender la energía consumida es de 30 wattios. Revisando la operación básica de este televisor, acuérdense, para encender el televisor siempre hay que presionar el botón rojo. Aquí mismo se apaga el televisor o lo pasamos al modo de espera. Si deseas apagar el televisor por completo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente. Al encenderse primero vemos que no hay señal y es porque no estoy conectado a ninguna fuente externa. Presione el botón Source para ingresar a la lista de fuentes de entrada. Hay 5 fuentes de señal, video compuesto, HDMI 1, HDMI 2 y USB. Seleccione el fuente deseado, USB en este caso, y le das en OK o Enter en el medio para acceder a la fuente. Aquí puedes acceder a foto, música, película o texto. Busca el archivo que necesitas y finalmente presiona el botón OK o Enter para comenzar la reproducción. Los botones de control de volumen están por este lado. Y si quieres adelantar una película o archivo, ir a la siguiente o regresar al anterior, pausar, etc. Siempre asegúrese de que le des en OK o Enter para entrar a las opciones. Y de allí selecciona lo que deseas hacer. Algunas observaciones en cuanto a equipos USB y también para medio responder a algunos comentarios en videos anteriores de otros televisores. Siempre recuerda que algunos dispositivos de almacenamiento USB podrán no ser compatibles con algunos televisores. Y en este caso, lo mismo es válido. De tener algún problema con algún dispositivo USB, busca e intenta con otro para descartar. Otra cosa es la velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB que podría depender de cada dispositivo. Por eso, con algunos pendrives, en este caso cargan mucho más rápido que otro. Con este televisor, es recomendable usar solamente un dispositivo de almacenamiento USB que esté formateado con el sistema de archivos FAT16 o FAT32. En este televisor también, a veces, las imágenes Full HD de gran tamaño requieren mayor tiempo para procesarse. Lo cual no es ocasionado por el televisor, pero hay que tener paciencia. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿Un televisor LED inteligente o un televisor básico? O quizás la pregunta que debe hacerse es, ¿realmente necesitas funcionalidad inteligente en un televisor? Bueno, hay unas variables a considerar aquí, entre ellos el presupuesto. O quizás hay que preguntarnos si somos personas sencillas que no nos importan muchas funciones en televisor. Analicemos. Un televisor inteligente tiene capacidad de transmisión integrada, lo que le permite acceder a aplicaciones como Netflix, Hulu, YouTube y otras aplicaciones más, sin necesidad de un dispositivo externo. Pero un televisor básico, en este caso un televisor LED básico económico, con un dispositivo de transmisión es quizás lo que necesita, ya que te ofrece mucha más flexibilidad. Puedes llevar tu dispositivo de transmisión a cualquier lugar y conectarse desde cualquier lugar. Además, se pueden actualizar cuando sea necesario. Dicho esto, vamos a lo que la mayoría ya estaba esperando, que es procederemos a convertir nuestro televisor básico en un televisor inteligente. Primero y más importante, necesitas un dispositivo de transmisión como lo es el Amazon Fire Stick, Roku o Google Chromecast. Conecte el Fire Stick, en nuestro caso estamos trabajando con el Fire Stick. Conecte el Fire Stick al puerto HDMI de su televisor y luego enciéndalo conectando el adaptador de corriente incluido a un tomacorriente en la pared. Este dispositivo de transmisión que estamos usando aquí se ha configurado para que podamos comenzar a usarlo de inmediato. Si su dispositivo no está configurado, puedes simplemente conectar su dispositivo a Wi-Fi, sigue las instrucciones para configurarlo y crea o inicia sesión en su cuenta de Amazon. Abajo en la descripción se muestra un enlace sobre cómo conectar el Fire Stick por si tiene alguna duda. Presione el botón Source para buscar el fuente, en este caso seleccionamos HDMI, para acceder a la interfaz de HDMI. Y así de sencillo conviertes tu televisor básico a un televisor inteligente. Puedes comenzar a disfrutar tus películas y programas desde una variedad de servicios, incluyendo Prime Video, Netflix, Hulu, Apple TV, lo que quieras ver. En fin, si prefieres la comunidad de tener todo en un solo dispositivo y no quieres lidiar con cables y accesorios adicionales, un televisor inteligente podrá ser la mejor opción para ti. Sin embargo, si valora la flexibilidad y la capacidad de actualizar fácilmente sus equipos en el futuro, un televisor LED básico con un dispositivo de transmisión independiente podría ser el camino a seguir. Hablando un poquito más sobre el Hyundai, sobre este televisor Hyundai de 32 pulgadas, lo único que puedo decir que no me gusta mucho de este televisor, aunque realmente no afecta en nada de su funcionamiento, es la recepción y la calidad del control remoto. Lo más probable es que tengas que apuntar el control directamente al televisor. No es como algunos otros control remotos que puedes apuntar desde cualquier distancia o cualquier lugar en la habitación y recibe la señal de una vez en el televisor. También, hablando de la calidad, se ve bastante plástico y barato, pero bueno, por lo que estoy gastando en este televisor, yo puedo vivir con eso. Finalmente y para terminar, vamos a hablar un poco sobre el menú. Presione el botón menú para ingresar al menú principal. Luego puedes ir a los submenús, imagen, sonido, hora, configuración. Al tener el submenú o cualquier opción que buscas, presione el botón OK o Enter, el botón en el medio del control remoto, para ingresar o confirmar. Si selecciona el modo de imagen, hay cuatro opciones, dinámico, estándar, suave o usuario. Si selecciona usuario, se activará y podría ajustar los siguientes cinco elementos también. Contraste, el brillo, el color y la nitidez. Si selecciona el tono, vas a tener tres opciones, frío, medio y cálido. Reducción de ruido te permite reducir el ruido que se genera. Entre las opciones son desactivado, bajo, medio y alto. Y yo veo eso como una buena ventaja que tiene este televisor. Selecciona el modo de sonido deseado. Las opciones son estándar, música, película, deportes y usuario. El modo usuario te permite ajustar los agudos y graves al nivel que tú quieras. Equilibro te permite controlar el balance de sonido entre los altavoces, derecho y izquierdo. Puedes activar auto volumen para ajustar el volumen de sonido automáticamente de conformidad con la señal de entrada. Selecciona el modo de salida digital de audio. Las opciones son apagado, PCM y automático. En el submenú hora puedes configurar muchas cosas. Entre ellos tenemos el temporizado de dormir para apagar el televisor automáticamente en minutos. Las opciones son apagado, 10 minutos, 20, 30, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos. En apagado automático puedes configurar el temporizador para apagar el televisor automáticamente cuando no haya ninguna operación durante el tiempo designado. Las opciones son cuatro. Apagado, 3 horas, 4 horas y 5 horas. Temporizador de OSD configura el tiempo en segundos para mantener el menú en la pantalla sin desaparecer durante el tiempo designado cuando no hay ninguna operación de menú. Las opciones son 5, 10, 15, 20, 25 y 30 segundos. Finalmente, vamos a configuración. La primera cosa que vamos a ver es idioma. Aquí puedes seleccionar el idioma que desea entre dos, nada más inglés o español. Selecciona la relación de aspecto adecuada entre 4x3, 16x9, tiene zoom o sencillamente escanear. Las opciones varían según la fuente de entrada. Cuando la pantalla azul se establece en encendido, la pantalla se tornará azul y el sonido se silenciará cuando no se recibe señal. Activas la llave de teclado o mejor dicho bloqueo de teclado para bloquear el botón del televisor para evitar que sea usado por los niños. Restablecer para restaurar el ajuste predeterminado. Y actualización de software para actualizar tu televisor y eso solamente lo puede hacer a través de USB. En resumen, si no tienes problemas para derrochar tu dinero, opte por un Smart TV, pero si eres alguien que no tiene problemas con los gastos, pero le da gran valor al retorno de la inversión, quizás incluso no eres de los que busca muchas funciones en los televisores, optar por un televisor simple y comprar un dispositivo de transmisión es una excelente decisión. A la final, esa decisión dependerá de ti. Espero que este video haya sido útil y les haya brindado suficiente información sobre el televisor Ayunda LED HD básico de 32 pulgadas, modelo HLSH32A y cómo cambiar el televisor básico a un televisor inteligente. Si están interesados en saber más sobre dónde pueden conseguir este televisor o algo similar o algunas cosas mencionadas en este video, puedes hacer clic en el enlace abajo en la descripción. Agradezco su tiempo en este canal. Si tienes alguna pregunta, déjela en los comentarios. También déjame saber lo que piensas sobre el televisor y comparte tu experiencia si ya tienes alguna con este televisor. No olvides darnos un dedo arriba, suscríbete a nuestro canal y presiona el botón de campana para recibir una notificación cada vez que subamos nuevos videos. Gracias por preferirnos y como siempre, hasta pronto.